... ... Mauricio, lo más bonito de esto es que para Cinchona el Ministerio de Transportes pedía los jeeps más altos que hubieran con sus buenas llantas con buen winch que ayudaran, que colaboraran pero para asuntos de revisión y así no se puede pasar para unas cosas somos buenos para otras no vea usted, parece un carro con polio hay que llegar a esto vea, eso sacarlo así así hace el pico yo me tapa la cara cuando voy con él no hay que vergonza vea para una cosa si sirve para otra no o sea para unas cosas sirven y para otras no oiga que me lo está tocando ahí abajo no hay que vergonza 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 Gracias.